Bueno, tenemos un triángulo rectángulo donde sabemos que este lado mide 4 y este ángulo mide 36,89 grados tiene que tener decimales para que salga bonito entonces, ¿puedo calcular cuánto mide la hipotenusa? ¿Así de pronto? ¿Cómo? A esto le voy a llamar IP y a esto le voy a llamar C ¿Cómo? ¿Qué tengo? ¿El cateto opuesto o el contiguo? Tengo lo opuesto y quiero la hipotenusa ¿Qué razón trigonométrica tengo que usar? El seno El seno de un ángulo relaciona el cateto contiguo digo opuesto con la hipotenusa ¿Por qué ha puesto ese ángulo? El seno de ese ángulo da 0,6 Y ahora ¿Cómo despejo la hipotenusa de aquí? ¿No? Yo lo hago así Yo esto que está dividiendo pasa multiplicando Y ahora el 0,6 que está multiplicando pasa dividiendo Y ahora ustedes os querréis quedar con que esto pasa aquí esto pasa aquí Bueno Prefiero que razonéis lo que estáis haciendo Entonces me da 4 partido de 0,6 Sí Me da el número del demonio 6,66 El 6,66 Claro Pues no, aquí no lo quiero No, no Pues tú me parece que ya lo próximo le voy a decir a Don es que te haga un exercismo Pues ya no sabe lo que va a hacer contigo Mira, voy a llamar un cura por intentarlo Ahora sé que esto mide 4,66 Y ahora voy a calcular el otro cateto de dos maneras Primero lo voy a calcular por Pitágoras Por Pitágoras sería la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado Esto me da 44,44 Paso el 16 restando me queda 28,44 y hago la raíz de 28,44 y me da 5,33 Pero lo puedo hacer de otra manera ¿Cómo? ¿Se os ocurre o no? Lo puedo hacer usando las razones trigonométricas Fijaros como tengo este cateto y este cateto ¿Qué razón trigonométrica relaciona a los dos catetos? La tangente Pues puedo decir que la tangente de 36,89 es igual al cateto opuesto que sería 4 partido el cateto Me queda que el cateto es 4 partido tangente de 36,89 y si hacéis eso con la calculadora ¿Qué tiene que dar? 5,33 que es exactamente igual que lo que da si lo calculamos por Pitágoras Me quicara ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Estás enterado o no? ¿De qué es lo que no te has enterado? ¿Pero qué? y lo puedes hacer de varias maneras y todo si es que eres libre libre entonces te dan 3 herramientas y tú pim pam pim pam pim pam